Hablamos tanto de medio ambiente y es un tema que está tan en boga y después agarrás la ruta, pasás por San Pedro, pasás por Libertador, pasás entre Perico y Palpalá y los basurales son impactantes. Y todas las consecuencias negativas que traen al entorno, roedores, la mugre, la contaminación en la tierra, la verdad que los municipios creo que no están dando las respuestas correspondientes, que ahí tiene que tratar de articular el Ministerio del Medio Ambiente, los basurales a cielo abierto, todos sabemos las consecuencias negativas que tienen y se habla mucho y se dispuso mucho dinero en los presupuestos para erradicar todo esto y sigue estando allí. Mientras tanto ustedes, legisladores, tienen la posibilidad de hacer un pedido de informe, porque desde que se desarrolla el trabajo del Ministerio del Ambiente y los préstamos que sacaron, se supone que con el plan Girsu muchas, muchas de las acciones que ellos anunciaron debían ya a esta altura del partido estar concretadas, sin embargo, pareciera que pasa lo contrario. Sí, hemos visto algunos avances, pero no los deseados, ¿no? En un proyecto tan ambicioso como fue Girsu. Entonces, sin lugar a dudas, el año que viene, cuando retomemos las actividades del periodo legislativo, vamos a volver a insistir y vamos a volver a poner el ojo en esto. Nosotros hemos visitado la planta Girsu el año pasado para interiorizarnos. Vos no podés salir a cuestionar o a criticar algo que desconoces. Entonces, nos fuimos a la planta Girsu, conocimos el trabajo y es como vos decís, ¿no? Era un proyecto que tendría que haber avanzado mucho más.